35 años compartiendo aventura. Es este uno de los espejos de agua más prístinos de Santiago de Cuba y aunque se encuentra a unos 126 kilómetros de la ciudad, también es uno de los más frecuentados por muchos santiagueros. Se trata de Río La Mula, un paraje que logra en perfecta comunión con el mar y a la vista del pico turquino, atraer a miles de personas de Cuba entera todo el año. Han llegado las altas temperaturas del periodo estival, indicando un momento muy esperado por la familia y no son pocos los que acudieron a las oficinas del campismo popular en la provincia para reservar opciones como esta para las vacaciones. Las cinco instalaciones de este tipo radicadas en Santiago suman un total de 142 habitaciones para 618 personas, pero este verano se han propuesto brindar un nuevo producto habitacional para incrementar la asistencia. La comercialización de tiendas de campaña es ahora una opción para aquellos que no se quieren perder de las bondades de la naturaleza. Ellas se venden también anticipadas por la oficina de reservación en Cuba Mar, en todas las provincias de nuestro país, y directamente la instalación, en el momento que el cliente llega y están disponibles, se le vende también directamente en la instalación. No todas las instalaciones podemos a la población darle el 100% de las habitaciones que tenemos. Hemos logrado con esto montar pasadillas, brindar este mismo servicio de gastronomía, de excursión y contar también con la modalidad de las tiendas de campaña. Son las excursiones y el contraste de sus paisajes el fuerte del campismo La Mula. Siendo la primera que se creó en Santiago en el año 1982, esta base ha sido el punto de partida para buenas aventuras, desde el mar Caribe hasta los parajes montañosos. Algunos incluso le confieren valores añadidos, como este grupo de estudiantes y profesores universitarios. Es único porque tiene la singularidad de tener los ecosistemas marinos, los ecosistemas de bosques, de matorrales y también los ecosistemas de agua dulce. Y podemos integrar todo y al mismo tiempo también confraternizar con personas que tienen un conocimiento de la naturaleza, que se lo transmiten a los estudiantes y nosotros transmitirles el conocimiento que podemos brindarle de la flor y la fauna de esta zona. De modo que muchos son los intereses para venir hasta este sitio, pero sin dudas es su belleza y la calidad humana lo que logra la comunión en el campismo La Mula, un lugar cercano a los santiagueros, aunque esté a cientos de kilómetros de la ciudad. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.